¿Qué es San Pablo a los filipenses? Hermanos, nosotros somos los verdaderos circuncidados, los que servimos a Dios en espíritu, ponemos en Cristo nuestra gloria y no nos apoyamos en méritos corporales. El primer elemento que nos presenta esta carta es el hecho de pensar en qué significa esta verdadera circuncisión. No quedarse entonces simplemente en una circuncisión de la carne, porque puede quedar simplemente en un símbolo, queridos hermanos. La pared ya lleva solamente un símbolo. O como en otros pasajes del Evangelio que nos hablan, ustedes son como sepulcros blanqueados, símbolos. Ya es llante, pero por dentro. Entonces no tenemos la esencia de la vida cristiana. Somos como bautizados, pero no tenemos la esencia de vivir auténticamente nuestro cristianismo. Por lo tanto, dice, no nos apoyemos en méritos corporales, justamente. No nos apoyemos en los méritos de la carne, porque estos son pasajeros, queridos hermanos. Vamos a apoyarnos ciertamente más en esa fuerza y en esa vida que proviene de Dios. Si bien yo podría apoyarme en tales cosas, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Crucificado al octavo día, circuncidado al octavo día, israelita de raza de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, respecto a la ley, fariseo, celoso, celoso, perseguidor de la iglesia, en cuanto al cumplimiento de la ley irreprochable. Entonces Pablo dice, si es por la cuestión de la carne, si es por la cuestión de la ley, y entonces nadie me puede criticar en eso. Pero sin embargo yo les puedo decir que no es lo elemental y lo fundamental simplemente seguir la ley por la ley si nosotros no le damos la verdadera vida. La verdadera vida no es simplemente el cumplir algo que está escrito, sino que el cumplir con Dios, como decíamos, de una manera parenética, es decir, como consecuencia de una vida feliz. Primero nosotros y que también nosotros le hacemos felices a los demás. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.